Jeremy Roloff se rapa causa sensación en redes, Amy es la única que apoya a Tori de su tercer bebé, como sabemos Tori Roloff y Zack están a muy poco de que nazca su tercer bebé, un bebé esperado por varios para conocerlo, sin embargo hace un día les contaba que Tori Roloff se había confundido pensando que se le había roto la fuente y que tendría un nacimiento prematuro, por lo que las enfermeras le dijeron que no había pasado nada, y lo que había sucedido era normal, pues después de revelar eso, se supo que Amy fue la única de todos los integrantes de la familia que viajó para estar ahí con ellos en ese momento, tan difícil de la pareja, Tori expresó que su suegra Amy condujo varios minutos para estar ahí con ellos, en el momento que se enteró de lo sucedido, por lo que varios fans mencionaron que por qué ningún otro integrante estuvo ahí, en ese momento de susto para la pareja, en especial Matt Roloff, que no estuvo presente, y quien se podría esperar que fuera otro que estuviera presente, con su hijo, por lo que se menciona que aún Matt y Zack podrían estar un poco molestos entre ellos, ya que no se han visto juntos, pero hace varios días se revelaba que ellos dos ya se han reunido, por lo que algunos fans descartaron esto, y dijeron que quizás Matt, al saber que no sucedió más, decidió ya no ir, ya que no tenía caso, los fans dijeron que la única que apoya a Tori, de su tercer bebé es Amy, todo esto en medio de que se revelara, por medio de Chris que Amy Roloff, y él, quieren adoptar y darle la bienvenida a un bebé, por otro lado Jeremy causa sensación, debido a que se ha rapado por completo, él lo ha realizado solo, y esto fue grabado en el momento exacto que lo hizo, donde después, Audrey y Jeremy, tuvieron una escena mostrando el nuevo cambio de imagen, de Jeremy. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, hazmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!